Me gustas mucho Me gustas tanto que no te imaginas Me gustas mucho Que no hay palabras que te describan Sacrificado por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Música Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan bella Que no hay palabras que te describan Sacrificado por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Música 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 Música